En el video de hoy, le mostraré cómo escalar una foto o varias fotos en Premiere Pro. Comencemos arrastrando todas las fotos que desea a su línea de tiempo. Si sus fotos son grandes, Premiere Pro no las ajustará automáticamente para que se ajusten en su marco. Tendremos que hacerlo nosotros mismos. La primera forma de hacer que nuestras fotos encajen en nuestro marco es seleccionando primero nuestra foto y luego, clic derecho del mouse, seleccionaremos la opción Escalar a tamaño de fotograma. Ahora vemos nuestra foto completa reducida para ajustarse a nuestro marco. También puede ver que nuestra configuración de escala ha hecho de este valor el punto de partida para nuestra foto. Cuando cambio este valor, la foto reaccionará a sus nuevos valores. Cuando configuro el valor al 100, la foto no se restablecerá a su tamaño real original, sino al tamaño que se ajustó al marco. Si queremos que nuestra foto se restablezca a su verdadero tamaño original, cuando ingresemos el valor a 100, tendremos que usar el segundo método. Seleccione la foto y luego haga clic con el botón derecho del mouse y luego seleccione Ajustar al tamaño de fotograma. Aparecerá como si hiciera exactamente lo mismo que el primer método. Sin embargo, si miramos de cerca, cuando comprobamos nuestro valor de escala, el valor no es 100, sino 32.5. Esto se debe a que este efecto escaló la foto sin restablecer sus valores de tamaño. Cuando volvamos a cambiar el valor a 100, la foto se restablecerá a su verdadero tamaño original. Podemos cambiar el tamaño de este a cualquier tamaño que queremos, y si en el futuro queremos restablecerlo a su tamaño original, todo lo que tenemos que hacer es escribir 100. El tercer método es hacerlo manualmente, simplemente seleccionando la imagen y lleno a su valor de escala y ajustándolo. Este método será lo suficientemente bueno para algunos. Sin embargo, si tiene que ajustar 20 fotos, este método se volverá muy tedioso. Ahora, supongamos que desea que sus fotos ocupen todo el marco y no dejen ningún espacio vacío a los lados o en la parte superior. Entonces, para eso, usaremos nuestro cuarto método. El cuarto método es usar un efecto. Dirígete a la ventana de efectos y busca Autoreframe. Arrastre el efecto a la foto o fotos seleccionadas. Y como puede ver, la foto se ha escalado automáticamente para cubrir todo el marco. Este efecto también ha ocultado los ajustes de movimiento y los ha sustituido por sus propios controles. Puede ajustar los valores como mejor le parezca. Yo prefiero este método para cuando tengo 10 o más fotos para cambiar el tamaño, ya que solo es cuestión de arrastrar el efecto sobre ellas. Y ahí lo tienen. Ahora han aprendido a cambiar el tamaño de las fotos en Premiere Pro. Te agradecería que dejaras un like y suscríbete. Hasta la próxima.